El primer acto fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación de Jóvenes Creadores Antonio Gala tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro Municipal. Se trató de un concierto de la Camerata Gala, vinculada desde sus inicios hace 15 años con la Fundación. También dentro del Mayo Cultural, éxito de la obra de teatro Tanto monta, monta tanto, que llegó hasta Laurín el Grande el pasado viernes. Los asistentes disfrutaron de una disparatada comedia que representa a los personajes históricos de los Reyes Católicos, a Juana la Loca y a Cristóbal Colón de una forma divertida y diferente. Entregados los premios del concurso de fotografía de productos de la Huerta Laurina, que ha celebrado este mes su segunda edición, enmarcada en la festividad de San Isidro. A Laurín Televisión comienza hoy y prolonga durante toda la semana una programación especial del recuerdo con los mejores momentos de la Feria de A Laurín. Y el Alaurino se queda a un punto de la permanencia tras su importante victoria ante el Maracena. Venció 3-2 con goles de Fran Castillo, Pepe y Manu Sarmiento y llega lanzado a las dos últimas jornadas de Liga. Lunes 24 de mayo, bienvenidos a Noticias ATV. El pasado sábado, A Laurín el Grande acogió el primero de los actos fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación de Jóvenes Creadores Antonio Gala. Se trata del primer concierto de la Camerata Gala, que ofreció un repertorio de gran nivel en el Teatro Municipal. El primer acto fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de A Laurín el Grande y la Fundación de Jóvenes Creadores Antonio Gala tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro Municipal. Se trató del concierto de la Camerata Gala, vinculada desde sus inicios hace 15 años con la Fundación. Para la ocasión, la Camerata había preparado un repertorio variado, donde poner de manifiesto la energía y calidad de sus interpretaciones. Va a ser un programa muy variado, música del barroco, de Vivaldi, de Haydn, pero también traemos dos piezas actuales. Una de un compositor residente de la Fundación Antonio Gala y otra es una pieza en homenaje a Antón García Abril, que tristemente falleció hace unas semanas, y es de Rubén Jordán, compositor que fue residente de la Fundación Gala hace unos años. Antes de comenzar el concierto, Francisco Burgos, concejal de Cultura, daba la bienvenida y paso a la alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, que puso de manifiesto la importancia de este acto como primero de muchos que va a traer consigo la colaboración con la Fundación. Deciros que esa íntima relación de la figura de Antonio Gala con la Fundación Antonio Gala de Jóvenes Creadores y la finca La Baltazara es lo que hemos querido plasmar en ese convenio de colaboración, un convenio que hoy da aquí sus frutos y que dará muchos frutos en un futuro. Estamos hablando de que este concierto del que hoy vamos a disfrutar aquí es el primer paso de un camino ilusionante que tenemos por delante. Igualmente quiso agradecer a la Fundación su colaboración y como muestra de agradecimiento se le entregó una placa conmemorativa. Yo quiero aprovechar para dar las gracias a la Fundación, a su presidente y a su director Paco y José María porque en todo momento han hecho todo lo posible para que esa vinculación del Ayuntamiento y la Fundación fuese posible, para que pudiésemos disfrutar de ese convenio que va a permitir este concierto de hoy y otros muchos gastos a lo largo de todo el año y también para que La Baltazara pudiese ser propiedad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande donde se promocionase la cultura y donde siempre estuviese presente nuestro querido escritor, hijo adoptivo y predilecto Antonio Gala. Francisco Moreno, presidente de la Fundación de Jóvenes Creadores, habló del papel de Alaurín el Grande en la vida de Antonio Gala y por lo tanto en la de su fundación. Estoy en Alaurín, estoy el pueblo que acogió a mi amigo, a mi maestro, a mi mentor Antonio Gala y que durante 20 años ha vivido feliz en esta casa, en su casa, en La Baltazara y en este pueblo. No saben ustedes lo feliz que ha vivido. Para Antonio venir a Alaurín, venir a La Baltazara era la gran alegría del año. Para él, La Baltazara era su edén, su paraíso. Y claro, ¿qué puede ser para la Fundación Antonio Gala algo que, como digo, era el edén y el paraíso de nuestro fundador? Pues nuestra ilusión es que se mantenga con la idea, con la alegría que él creó esta casa para poder escribir y para poder descansar. Igualmente manifestó su compromiso por hacer de La Baltazara un punto de encuentro para la cultura y el arte. Pero estamos aquí hoy para empezar. Este es el comienzo de una, en mi opinión, fructífera etapa en la que la Fundación Gala pone a la disposición del pueblo de Alaurín su experiencia, su gestión, sus patronatos, sus patronos, sus personas entendidas en el arte, en la cultura, en la música y en la poesía, para que fructifiquen, igual que han fructificado en Córdoba, en La Baltazara. Para que fructifiquen en Alaurín. Y ese compromiso público lo hago ahora. Tras esto, la música tomó el escenario dejando ver que este estupendo concierto es solo la punta del iceberg, de lo que está por llegar gracias a este convenio. La próxima cita será a mediados de junio, con la visita institucional a La Baltazara por parte de importantes representantes de instituciones políticas y del mundo de la cultura, así como la entrega del XV Premio de Poesía Antonio Gala, en la que fuera residencia del insigne intelectual y su posterior apertura al público. Y también el Teatro Municipal acogió el pasado viernes la obra Tanto monta, monta tanto, una disparatada comedia que presentaron los cómicos Manolo Medina, Javier Vallespín y Rafael Estades, el morta, y que tuvo como protagonistas a los Reyes Católicos, a Juana la Loca y a Cristóbal Colón. Una actividad donde el público volvió a disfrutar de la cultura segura en la programación del Mayo Cultural. El pasado viernes el Teatro Municipal Antonio Gala volvió a abrir sus puertas para acoger una obra de teatro. Los asistentes pudieron disfrutar de Tanto monta, monta tanto, que es la comedia que presentaron los cómicos Manolo Medina, Javier Vallespín y Rafael Estades, el morta, una disparatada comedia ambientada en la época medieval, donde el humor fue el auténtico protagonista. Y precisamente los protagonistas de esta obra nos cuentan qué destacan de la función y qué es lo que más ha gustado al público. Yo creo que si habría que destacar algo es que estamos, tanto mi compañero Javier Vallespín como mi compañero morta y yo, en unos registros totalmente diferentes a como estábamos antes. Y eso es lo que le está dando a la obra el boca a boca que necesita para que los teatros se llenen, haya muchos cosas en la puerta, manifestaciones, la gente en huelga de hambre y esas cosas. Pues me imagino que todo el conjunto, como decía Manolo, estamos en tres registros totalmente desconocidos para los tres, tenemos un decorado de categoría y genificamos todas las partes de la historia, que es real, la historia es absolutamente real, lo que pasa es que está de granada en clave de humor, pues para tratar de que el público que venga a vernos voce una sonrisa y salgan de aquí locamente contentos. La obra cuenta la historia de los Reyes Católicos, que reciben a un Cristóbal Colón que tiene la intención de demostrar que el mundo es redondo, las discusiones entre Isabel y Fernando y la aparición de una Juana la Loca, más loca de lo que cuenta la historia, hicieron que el público lanzara más de una carcajada. Este espectáculo está enmarcado en la programación del Mayo Cultural, que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento, una actividad que se desarrolló cumpliendo con todas las medidas de seguridad, reafirmando la apuesta del Ayuntamiento por una cultura segura. Y con el éxito que supuso esta divertida jornada, nos animan a seguir disfrutando del teatro. Yo creo que el mensaje está más claro que el agua, hay que venir al teatro porque la cultura ha sido el sector más dañado con la pandemia, que lo hemos pasado muy mal, que hay un montón de compañeros que han tenido que abandonar la profesión. Y ahora que nos estamos renovando, ahora que estamos saliendo de esta, ahora que tenemos ilusiones, si usted no venía al teatro, ¿esto es para nada? Pues ya lo ven, una jornada que llenó el teatro dentro de las posibilidades actuales y donde los alourinos disfrutaron de una jornada repleta de risas. Dejamos el teatro ahora y nos marchamos a la biblioteca donde se han entregado los premios a los ganadores del concurso de fotografía de productos de la Huerta Laurina. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Cultura que ha celebrado su segunda edición en el marco de la festividad de San Isidro, patrón de la agricultura. Los ganadores del concurso de fotografía de la Huerta Laurina ya disfrutan de sus premios. Se trata de una actividad organizada por la Concejalía de Cultura en el marco de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, en la que han tenido la oportunidad de participar vecinos tanto de Alaurín el Grande como de Villafranco. El pasado viernes se entregaron los premios en la Biblioteca Municipal. Durante estas últimas dos semanas hemos recibido una gran cantidad de fotos, la participación ha sido altísima, lo que pone de manifiesto la calidad de los productos que tenemos aquí en Alaurín el Grande. Desde el Ayuntamiento agradecer a todos los participantes que nos han hecho llegar su foto y por supuesto darle la gracia a los agricultores por el trabajo que realizan a diario tan importante y tan imprescindible y también que pone de manifiesto las tradiciones de Alaurín el Grande. Tanto el ganador como los finalistas recibieron una placa conmemorativa elaborada por los usuarios del Centro Faala y también un cheque por valor de 50 euros que podrán canjear en establecimientos locales. El ganador ha sido Antonio Rueda, para quien su esposa recoge el premio en su nombre. Presentó varias fotografías de frutas de temporada, tanto en el árbol como recolectadas. En fotografías tengo varias, hay algunas con melocotones, con moras, con papaya y otras son fotos de los árboles del morán, del melocotón y de la papaya. Sebastián Cerrillo también fue uno de los finalistas, quien apostó por tres fotos verticales de productos aún por madurar en la propia huerta. Por otro lado, junto a su esposa María Cea, que también había participado en el concurso, recogió el premio José González, que presentó varios bodegones, tanto de nísperas como de moras, recolectadas y bien presentadas. Manuel Rueda fue otro de los premiados en el concurso. Su imagen fue la combinación digital de dos escenas Alaurinas, con la Fuente Lucena en primer plano y los campos, el pueblo y la sierra de fondo. Una familiar recogió el premio de Rosa María García, otra de las ganadoras. Su fotografía era la de un bodegón en la que se podían ver cebollinos, moras y paraguayos, junto a una cesta de huevos. Se trata de la segunda edición de este concurso de fotografía por San Isidro, que se celebró por primera vez el año pasado como actividad alternativa a la fiesta de la barriada del Camino de Coín. Y muy diferente va a ser esta última semana de mayo a lo que estamos acostumbrados a vivir en Alaurina Grande. Este será el segundo año sin feria y todos lo echaremos de menos. Para hacer un poco más llevadera la falta de esta cita, desde Alaurin Televisión te vamos a ofrecer los mejores momentos de esta fiesta. La Feria de Alaurin en mayo es uno de los momentos más festivos del municipio, donde vecinos y visitantes disfrutan del buen ambiente, buena comida y actuaciones. Este año la situación de pandemia va a hacer que nuevamente no se pueda celebrar. Por eso volveremos a echar de menos esta cita. Para hacerlo más llevadero, desde Alaurin Televisión hemos preparado una programación especial en la que recordar los mejores momentos de estas fiestas. Comenzará hoy mismo con los tutoriales que ya el año pasado nos hicieron llegar las academias de la localidad. De lunes a sábado a la una y ocho de la tarde aprende a bailar sevillanas, bulerías y rumbas. Ya mañana, tras el programa Tercer Tiempo, haremos un repaso a la programación deportiva que acompaña a cada feria. Ya el miércoles inauguraremos la feria con un espacio sobre la cabalgata y la gala de elección de Reina y Mister. El jueves no te pierdas cómo son los almuerzos de mayores de feria a las cuatro y media. Y recuerda cómo se vive la feria en el recinto ferial los jueves por la noche. Tras el tutorial de bulerías del viernes, disfruta de nuestra feria de día, para posteriormente bailar al ritmo de los DJs locales. Por la tarde a las ocho y media, el caballo en nuestra feria será el protagonista. A las nueve y media podrán ver la misa organizada para este 2021 por el Ayuntamiento, y celebrada esa misma mañana en la parroquia. Después, feria de noche. Tras bailar con el tutorial de rumbas, toca vivir el sábado la feria de día. Posteriormente, vuelve a bailar con los DJs locales que darán paso a las ocho y media a un programa nuevamente sobre el caballo en la feria. Por la noche, programa especial ya emitido el pasado año con actuaciones desde casa de artistas de la localidad. Y posteriormente, feria de noche del sábado con las mejores actuaciones. Ya el domingo a las nueve y media, a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la tarde, programa Enredados especial Ferias. A las cuatro y a las nueve y media, misa en honor a la patrona 2021. Y tras esta por la noche, clausura la feria con un programa especial sobre el domingo por la noche. No lo dudes y recuerda con nosotros la feria de Laurín el Grande, porque feria, ¡qué techo de menos! Vamos ahora con la información de la COVID-19. El Centro de Salud acumula desde hoy una ventaja de tres años de nacimientos dentro del conjunto de la población vacunada respecto al proceso general en Andalucía. Hoy se ha comenzado con quienes en 2021 cumplen 52 años, la generación de 1969, mientras que en el conjunto de la comunidad autónoma continúan con los del 66. El Centro de Salud de Laurín el Grande saca ventaja al conjunto de Andalucía en su proceso de inmunización a la población. Si en la comunidad autónoma hoy siguen con los nacidos en 1966, que cumplen 55 este año, en el municipio los adelantan en tres y desde hoy empiezan a suministrar dosis a los de 52 años, que son los de la generación de 1969. Los nacidos antes de 1953 y entre 1962 y 1969 pueden pedir cita para vacunarse en el Centro de Salud. Lo pueden hacer por teléfono, por la web, la aplicación móvil o en los mostradores. Este segmento de población también se puede vacunar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, excepto todavía los nacidos en los tres últimos años, del 67 al 69, ya que en este espacio siguen aún por el 66. Para pedir cita en este lugar hay que seguir el procedimiento telemático. Para la población incapacitada, los procedimientos para vacunarse tanto en el Centro de Salud como en Málaga son los mismos. El segmento de edad que se encuentra en medio, la de los nacidos del 54 al 61, aún no pueden pedir cita, sino que es el Servicio Andaluz de Salud quien les telefonea. Con Alaurín por delante en el proceso de vacunación, Andalucía también aumenta su ritmo de inyecciones. Según la Consejería de Salud y Familias, la Junta prevé comenzar a vacunar a la población andaluza menor de 40 años a partir del próximo 7 de julio, después de finalizar el suministro de dosis a los mayores de 40 durante el mes de junio. Si sigue la tendencia actual, en la localidad podría ser antes. La semana pasada se alcanzó récord de vacunaciones en el Centro de Salud, con 1.192 dosis suministradas, de las 7.387 que llevaban hasta el viernes. El equipo continúa trabajando los siete días de la semana, incluidos festivos, desde por la mañana y hasta última hora de la tarde. Y si el ritmo de vacunas crece, el de los contagios se estanca. Y es que tras el incremento de la tasa de incidencia de los primeros días de mayo, con el de hoy ya se acumulan cinco días sin que ni suba ni baje. Se mantiene en los 153 puntos. Con los últimos datos oficiales de hoy, Alaurín el Grande acumula cinco días consecutivos con la tasa de incidencia estancada, sin variaciones, en los 153 puntos. Tras el pasado miércoles 19, cuando se llegó a los 165 puntos, tras una escalada en ascenso que llegó a los 42 casos activos, se produjo un ligero descenso hasta los 153 el jueves, nivel que se ha mantenido sin variaciones desde entonces, con 39 casos. Eso en cuanto a los casos activos, porque el dato del acumulado desde el inicio de la pandemia sí varía, con ocho nuevos casos diagnosticados desde el viernes, que lo elevan a 1.626. 2021 comenzó con una tercera ola, que fue en la que más Alaurinos contrajeron el virus. A mediados de marzo se llegó a una fase de dientes de sierra, pero en niveles muy inferiores a los de las semanas anteriores. Durante el mes de abril se produjeron los datos más bajos de incidencia, y en mayo fue en ascenso hasta la nueva estabilización de la última semana, en niveles muy similares a los de principios de abril. En cuanto a la comparativa con los territorios de los que forma parte Alaurín el Grande, el municipio solo está por debajo de la media andaluza, que se mantiene sin cambios en 166 puntos, sigue por encima de la media de España de 117 puntos, de la provincial, que sube un punto y se mantiene en 126, y de la del Distrito Sanitario del Guadalhorce, que con 142 puntos es en la que se aprecia la subida más fuerte, de 9 puntos. Precisamente desde el jueves que se aplanó la tendencia en Alaurín el Grande, el municipio se encuentra junto a toda la provincia en nivel 1 de riesgo sanitario, el más bajo de los decretados por el Gobierno y las comunidades autónomas. Vamos ahora con los deportes y con el magnífico resultado que logró el Alaurino en el Miguel Fijones. El decano ganó y se acerca al objetivo de la permanencia. Fue en un partido vibrante en el que se llegó a poner 3 a 0. En los minutos finales, el Maracena recortó distancias y se puso 3 a 2, pero el marcador no se movió y la afición pudo celebrar el triunfo, que vale su peso en oro a falta de dos jornadas para el final. Antes del partido, el Miguel Fijones pudo dar un merecido homenaje al juvenil Adela Laurino, que acaba de conseguir el ascenso de categoría. Después, la afición pudo disfrutar de un auténtico partidazo y sigue ofreciendo su apoyo al equipo senior en el momento más importante de la temporada. Los de Francis García salieron a por todas ante un Maracena, que estuvo más preocupado de destruir que de construir, pero los goles se hicieron esperar, llegaron en la segunda parte. Fran Castillo fue uno de los hombres del encuentro. Llegaba con mucho peligro a la portería de Rubénaro y por fin pudo abrir la lata en el minuto 59 con un disparo cruzado impecable. Pepe amplió la ventaja siete minutos más tarde con este remate de cabeza en un saque de esquina sacado por Víctor Rueda, un tanto dedicado a su padre recientemente fallecido. En el 74 de nuevo apareció Fran Castillo. La puso en bandeja a Manu Sarmiento para marcar el 3-0, que parecía que iba a ser el gol de la tranquilidad. No fue así. Los cambios obligados en el Alaurino dieron alas al Maracena, que marcó en el 85 y en el 87. Primero llegó el tanto de Jorge Bolívar, ante el que nada pudo hacer Funes. Luego el de Fernando en un córner, que llevó los nervios a las gradas con el 3-2, pero el marcador no se movió más. El decano del fútbol malagueño echó el cerrojo y pudo celebrar una merecida victoria, que le acerca a su gran objetivo, la permanencia. A nivel táctico nosotros preparamos dos partidos en uno. Una primera parte donde había que aguantar. Sabíamos que iba a ser muy difícil marcar, porque ellos se repliegan bien, defienden con mucha gente, son muy agresivos. Y en la segunda parte, pues, con los cambios pensábamos de ser un poquito más verticales. Con el triunfo, el Alaurino sube a la quinta plaza, pero empatado a 30 puntos con dos equipos que se encuentran en puestos de salvación, el Melilla y el Atlético por cuna, que es el próximo rival del equipo de Francis García. Yo lo que quiero es tener posibilidades hasta el final, hasta el último partido aquí contra Loja, quiero tener posibilidades de salvarnos y con ese objetivo vamos a por cuna, ¿vale?, de sumar. Nosotros estamos bien, el equipo está bien, animado, esta victoria ha sido muy, muy, muy importante y hubiéramos firmado, a principio de temporada, hubiéramos firmado hasta con opciones de estar de salvarnos. Los seguidores del decano pudieron celebrar su segunda victoria consecutiva en casa. El equipo ha vuelto a hacerse fuerte en el Miguel Fijones justo en el momento decisivo de la competición. Como siempre, pues, no me puedo olvidar nunca de la afición, que están ahí siempre animando, animando a los chavales. Y es vital, desde que están los aficionados viniendo de más cantidad, pues, la verdad que el equipo lo nota y se agradece y esta victoria se la dedicamos a ellos. Quedan dos finales para el Alaurino, la semana que viene en Porcuna y la siguiente en Casa ante el Loja. Con tres victorias en las últimas cuatro jornadas, el decano se encuentra en un gran momento y lo mejor, depende de sí mismo para lograr la permanencia. Enhorabuena al Alaurino. Y ahora vamos con la previsión del tiempo. Mañana, 25 de mayo, las temperaturas rondarán los 21 grados a primeras horas de la mañana. Tendremos cielo un poco nublados en casi toda la jornada y a medida que vaya avanzando el día, irán subiendo, llegando a la marca máxima de 25 grados. Por la noche, los termómetros se suavizarán y alcanzarán unos 19 grados con cielos despejados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, es el momento de enseñarles las fotos que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp a este número de teléfono, 678-59-79-94. Las que hemos elegido para hoy son las siguientes. La Agencia Estatal de Meteorología Repasamos ahora los principales asuntos que nos deja este primer día de la semana. El primer acto fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación de Jóvenes Creadores Antonio Gala tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro Municipal. Se trató de un concierto de la Camerata Gala vinculada desde sus inicios hace 15 años con la Fundación. También dentro del Mayo Cultural, éxito de la obra de teatro Tanto Monta, Monta Tanto, que llegó hasta Laurín el Grande el pasado viernes. Los asistentes disfrutaron de una disparatada comedia que representa a los personajes históricos de los Reyes Católicos, a Juana la Loca y a Cristóbal Colón de una forma divertida y diferente. Entregados los premios del concurso de fotografía de productos de la Huerta Laurina, que ha celebrado este mes su segunda edición enmarcada en la festividad de San Isidro. A Laurín Televisión comienza hoy y prolonga durante toda la semana una programación especial del recuerdo con los mejores momentos de la Feria de A Laurín. Y el A Laurino se queda a un punto de la permanencia tras su importante victoria ante el Maracena. Venció 3-2 con goles de Fran Castillo, Pepe y Manu Sarmiento y llega lanzado a las dos últimas jornadas de Liga. Y tienen más informaciones en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. Ahora se quedan con un fragmento del concierto de la Camerata Gala, ofrecido el pasado sábado en el Teatro Municipal. Mañana nueva cita con Noticias ATV a la misma hora. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!